hola a todos silvino aquí con ustedes en el primer vídeo del año para desearles feliz año nuevo que dios me los bendiga a todos ustedes que sea un año de muchas bendiciones realizaciones alegrías principalmente con nuestro equipo que sea un año de glorias para el rebaño sagrado el clausura 2024 está ahí cerca de empezar que sea un gran campeonato que vengamos a tener muchas alegrías y que dios me los bendiga a todos ustedes gracias por el apoyo en el año 2023 y espero su apoyo en el año 2024 no se olviden suscribir al canal deja sus likes sus comentarios estaré aquí siempre pendiente de todo un gran saludo feliz año nuevo que dios me los bendiga a usted y toda su familia